De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos trabajando todo, todo por Cristo Sí, todos, todos por Cristo Pues ese es el maravilloso momento En que nos damos cuenta que nosotros solo no somos nada Nada, 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 nada Todo, todo por Cristo Es una maravilla hermanos queridos Cuando logramos unirnos con el Señor Y trabajar juntos Ya vamos Señor hoy día ¿Qué va a ser del día? No sabemos Pero contigo todo, todo se puede Y vamos a ver Porque con esta palabra es la que nos empuja La que nos levanta La que nos consuela La que nos da ese espíritu de amor Ese espíritu de alegría Y seguimos con nuestros colosenses Con estos chilenos, con estos peruanos, con estos argentinos, con estos mexicanos, con estos paraguayos Ah, ahí, en el país que estamos Nos está escribiendo Este Pablo para ayudarnos En estos momentos de crisis que estamos pasando Y veamos, nos toca ya Hemos ido avanzando en colosenses 3 Que tenía como título La vida nueva en Cristo Y ahora comenzamos Un subtítulo que dice El hombre nuevo en sus diversos estados Ahí vamos a ir viendo lo que nos va pidiendo El Señor ahí En donde estemos Porque podemos estar solteros Casados, sacerdotes Servidores, patrones Uf, de todo ¿Ya? Y hoy día vamos a ver Con qué empezamos Así que el Espíritu Santo Esa lucecita nos llega Y en 3.18 Nos dice lo siguiente Esposas Respeten a sus maridos Como corresponde a cristianas Maridos Amen a sus esposas Y no sean dudos con ellas Palabra del Señor Palabra de amor Esposas, esposos Hoy día en matrimonio Ya algunos dirán ¿Y eso qué es lo que? Un alecer, un papel El amor libre Yo no tengo nada que estar La bendición del Señor En el matrimonio Donde nos unimos Para entregarnos uno al otro Señor nos hizo Hombre y mujer Y en el matrimonio Nos entregamos Nos complementamos Hermanos queridos Porque somos diferentes Somos diferentes Así nos creó No para que seamos El hombre más que la mujer La mujer más que el hombre Para que no peleemos Y compitamos ¿Quién puede más? No hermanos queridos Complemento Ayuda mutua ¿Ya? Así que hoy día Luchemos Hermanitos queridos Contra esta Mafia del mundo De Satanás Que quiere destruir La familia Porque la base De toda la sociedad Es la familia Y la familia Parte en un matrimonio Donde dos personas Diferentes Como nos creó Dios Hombre y mujer Se unen Para entregarse Para ayudarse Para salir adelante Para un proyecto común En la cual Se van a ir Ayudando Cada uno Con su carisma El hombre No es igual A la mujer Los sentimientos No son los mismos ¿Ya? Su fuerza física Incluso en eso No son las mismas Son para ayudarse Hermanitos No tengamos vergüenza De defender El matrimonio Como el Indosoluble Que el Señor Nos da Nos une Y nos ayuda Por eso decimos Los católicos Que el matrimonio No es de a dos Es de a tres Porque es con el Señor Y así vamos a salir adelante Cuando nos venga La desesperanza La Caigamos Ahí En las peleas Ahí está Señor Ayúdanos Tú nos bendices Tú Y el Señor Ayuda Para que las diferencias Y los problemas Se puedan subsanar Así que hermanos Queridos Acá Clarito Respetemos Unos a otros Y los maridos Amemos Respetemos Sin violencia Con amor Complementándonos Los dos somos iguales Los dos nos ayudamos Porque lo que te falta a ti Tengo yo Y lo que tú no tienes Y yo no tengo Tú lo tienes Y qué maravilla Cuando entramos a ese Entendimiento De verdadero amor De complementarnos Así que hoy día Una oración Muy especial Por todas las familias Por las tuyas Por las mías Para que el Señor Pueda dar Y entender Que el matrimonio Es la unión De un hombre Con una mujer Para ayudarse No para competir Así que Digámosle Señor Ayúdanos Difícil Pero para ti Nada es imposible Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Te abro al fin Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Amame Señor, ven y ámame Amame Señor, ven y ámame Ven y ámame, ven y ámame Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Te abro al fin las puertas de mi corazón